¡Los caminos de la birra! Mirá, ponela, por favor. Pero, mirá, mirá. ¿Eh, what? Mirá, pero está más petillo. Vicentico, una mezcla Vicentico y Faroni. Los caminos de la birra No son lo que yo esperaba ¿Tito Rola? Ayer levanté una chica Que resultó ser un traba Los caminos de la birra Me hacen tenga desconfianza Me hacen tenga flor de dope Y hacen que tenga esta panza Yo chupaba todo el día Y mi gomía me afanaba en pantalones zapatillas Y en pelotas muy difíciles corren Y mi madre recaliente Me retaba Y por eso lo postiguió Y el rejoo ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¡Los caminos!